Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en AgendaDia.net Gracias Presidente, muy buenos días para todos los presentes, en especial al Dr. José Luis Duarte, Secretario de Tránsito que el día de hoy nos acompaña, a todo su equipo de trabajo. Un saludo especial a la Dra. Blanca Cruz, Contralora del Municipio, y al Dr. Martín Herrera, personero del municipio. Presidente, aquí han pasado varios secretarios, toda la semana hemos estado en arduas jornadas de control político. La buena hora le ha tocado al señor Secretario de Tránsito, Lástima que, lamentablemente, yo llegué tarde, y me perdí más de la mitad de la exposición. Debido a que mi cuñada, precisamente, tuvo un accidente de tránsito, donde un taxista a velocidad le chocó el carro, y provocó que ella chocara otro más adelante, frente al Colegio Santo Ángel, cuando llevaba a ella, a la niña, al colegio. Quiero decirle, Dr. José Luis, que ojalá lo dejen a usted, continuar en esa Secretaría. Porque la verdad es que, esta ciudad venía con un desorden, y yo sé que, de la noche a la mañana, es difícil resolver todos los temas viales, pero que poco a poco se pueden ir dando. Y el tema de la semaforización en la ciudad, se ha ido viendo poco a poco. Yo recuerdo que la administración pasada, el Secretario de Tránsito que estaba en ese momento, la pasaba con un alicate y un destornillador, trepado en los semáforos del centro de la ciudad, tratando él mismo de arreglarlos, porque era el que hacía de todo. Yo le decía de todo. Era el que conducía la camioneta, era el Secretario de Tránsito, y era el que además arreglaba los semáforos. Que, por cierto, yo diría que el 98% de los semáforos siempre estaban dañados. Hoy día se ve una semaforización nueva que nos pueda ayudar a mejorar el tema vial. Ojalá esas multas, yo soy partidario de que deben entrar a funcionar, porque no hay derecho que los vehículos se trepen o se monten en unas cedras que son para que los utilicen solamente los peatones. Y me parece, señor secretario, que unido a la semaforización, debemos demarcar muy bien las señalizaciones, tanto horizontales como verticales. para que no haya excusa, a que no me di cuenta, no sabía. Y lo que decían aquí algunos de mis compañeros de hacer ese trabajo de socialización antes de. A la comunidad copoteña hay que mostrarle qué está pasando en la ciudad y que tenemos que socializar y enseñarle a que utilicen el cinturón. Yo recuerdo que aquí la mayoría de la gente salió a conducir y no utilizaba ni siquiera el cinturón de seguridad. Hoy día me quedo sorprendido que esa cultura ha ido cambiando. Y eso muestra desarrollo de ciudad. Además de socializar el tema de las cedras. El tema de que va a haber fotomultas si la persona va manejando y hablando por un celular. Que va a haber fotomultas por cinturón de seguridad. Y por qué no aquellas personas que descuidadamente llevan niños en la parte de adelante de un vehículo niños de escasos uno, dos, tres añitos bajo ninguna protección. Y lo mismo aquellas motos donde se montan tres, cuatro, hasta cinco personas. Uno los ve circular y como si nada. Dice uno hombre esto no puede estar pasando. La gente tiene que tomar conciencia del riesgo que corre al llevar a un menor de edad en ese sentido. Señor Secretario yo quiero preguntarle he visto cambios en algunos en algunas calles en algunas avenidas en el sentido de conducción. específicamente la calle primera entre avenidas primera y segunda del barrio Chapinero estoy hablando de una calle frente a un supermercado que si no estoy mal se llama Lecón le han cambiado el sentido y solo va en una sola dirección cuando era una calle en doble dirección en ambos sentidos. Yo creería yo no sé si existen estudios al respecto que haya llevado a tomar esa decisión pero hay que recordar que en la ciudad se van a hacer unas mega obras mega obras como la del terminal y muy seguramente vamos a tener un cuello de botella en unas vivas alternas porque tendrán que utilizar vivas alternas aquellas personas que vienen a Atalaya tendrán que subir por la X roja o por las Américas una vía que siempre le había dado la posibilidad como la calle primera a que la gente saliera por la X roja o que ingresara por ahí y que a su vez también el que viva para para otros sectores de Atalaya que no fuera Chapinero o las Américas pudieran tomar esa alternativa yo le pediría que revisara específicamente esa calle porque la comunidad del sector me han llamado a pedirme que en ningún momento primero socializaran con ellos ellos hablan y por eso le digo con todo respeto hablan de un favorito es más al supermercado que era que lo habían pedido no sé si eso es cierto o no pero si me parece que debería revisarse ese tema porque cuando se empiecen a hacer las negadoras nosotros necesitamos vías alternas tanto de subida como de bajada y no puede ser solo en un sentido que lo único que lo llevas hacia las Américas necesitamos necesitamos darle flujo vehicular al resto de Atalaya los que quieran continuar hacia comuneros o hacia la primera etapa de Atalaya que también puedan que ingresan por ahí que lo puedan hacer sin ningún problema por lo demás señor secretario pues aquí en el reciente los pueden felicitar pero si tengo que reconocer la buena labor que viene haciendo dentro de la Secretaría de Tránsito con su buen equipo de trabajo por eso decía iniciando mi intervención que ojalá continúe porque los procesos siempre se ven a largo plazo y hay un plan de desarrollo plasmado a cuatro años donde hay unas metas que cumplir y no que de pronto llegue otro secretario y diga no es que el anterior fue el que no hizo aquí la mejor manera de uno de evaluar y valorar el trabajo de una persona es a través del tiempo gracias presidente denuncias noticias entrevistas temas de actualidad en agenda al día punto net